Y aquí las glosas de hoy. El Ministerio de Salud tiene una cuña en la que asegura que el proceso de vacunación se está manejando de manera impecable. ¡Impecable! Cuando al menos tres familiares de Marcos Castillero se vacunaron sin ser de primera línea. Eso no es cerrar brechas, eso es abrir las brechas. Se vacunaron tres, ¿no se habrá vacunado él también? Y los demás diputados, solo que sabemos. Aquí esto es una caja de Pandora, pero patética. Cuando en otros países están sancionando como es a los que hacen estas barbaridades, aquí los dejamos en la impunidad. Y por eso lo siguen haciendo. Miren a Castillero, sacó un comunicado aclarando nada, hablando de tres funciones de sus parientes. Ninguna de las tres está en la primera línea. Este país da pena y es insostenible. No lo dejan a uno sentirse optimista, pero con nada. Circula un adiós de la lotería recordándoles a los funcionarios que ellos fueron nombrados por ser PRD, no por sus méritos. Y que si no inscriben gente, los van a votar. Así, sin asco. Cero sorpresas, pero por esas cosas es que no avanzamos. Carla García, ex subdirectora del CENIAF, a quien designaron como gobernadora justo antes de conocerse el informe de violación de derechos de niños en albergues, salió a defenderse y quedó incluso peor que la primera vez que habló. Dijo que cuando Carla García, en tercera persona, tuvo conocimiento de los abusos, le dijo a la directora, le dijo, pero que no era su responsabilidad. ¿Por qué no renunció? ¿Por qué no denunció? Si sí era su responsabilidad hacerlo, porque la ley dice que cualquier funcionario que sepa de un delito está obligado a denunciarlo. Ni a los medios se lo dijo. ¿Cómo pudo dormir bien? ¿Cómo pudo dormir bien y seguir somándose selfies conociendo lo que conocía? Ayer, cuestionada, no pudo ni siquiera decir cuántos niños fueron los afectados en el albergue que ella supervisó. Más allá, ¿cómo fue a supervisar un albergue si en teoría, y lo recalcó ayer, no era su responsabilidad hacerlo? ¿En calidad de qué fue ella? Las contradicciones la hunden todavía más que el silencio. Y Dalia Martínez sigue alborotada. Ahora dice que no le dieron derecho a réplica por las declaraciones de Luis Ernesto Carles. Ella estaba invitada. Lo que pasa es que ella quiere elegir dónde se le da el derecho a réplica. Y además condicionar la entrevista a no recibir preguntas. Explíquenme eso. Ahora anda diciendo que si sufre algún atentado contra su vida o su familia, hace responsable al gobierno, a Carles y a medio Panamá. ¿Y qué va a ir al defensor del pueblo a denunciar la violación de sus derechos? Que vaya donde le provoque y diga lo que quiera. Eso no nos hará olvidar lo mucho que tiene que explicar ella de su gestión. Empezando con por qué ignoró un fallo del juzgado de niñez y adolescencia que le ordenaba restituir al hogar de acogida a una niña que llevaba ahí cuatro años. Y que ella decidió llevarse a un albergue. Siguiendo con por qué ignoró el informe de la comisión que se nombró en su gestión para investigar el tema de los albergues. Y terminando con por qué no le dio seguimiento a la aplicación del protocolo de manejo de albergues que se hizo en el 2012 con financiamiento y auspicio de UNICEF. Sin duda, otro de los nombramientos mega irresponsables de Juan Carlos Varela. El tema ayer increíblemente siguió siendo la entrada de Yudy Medana a la alcaldía. Y digo increíblemente porque con todos los problemas que tenemos en este país, como los albergues, el informe que sigue sin publicar a Aguilar, como el Seguro Social, el diálogo que no arranca, el CROAN, las compras que siguen sin divulgarnos, me parece inaudito que el tema sea antirajala municipal. Además de que Medana legalmente no tiene funciones y sigue sin aclarar por qué se hizo la desentendida si ella había puesto su cargo a disposición 18 días antes de lo anunciado. ¿A qué juega? Este reshuego de la alianza Morirena-PRD, que solo beneficia a ellos, no a ningún otro ciudadano, la incluye a ella. Si ella quería meterse al lodo, se iba a ensuciar. Demasiado está tratando de hacerse ver como la única puritana del paseo diciendo que la humillaron, que está sola, que esto es violencia política de género. Oye, esto es simplemente política. Sucia, como es la política. Eso es todo. Y ya lo dijo Fanovich, que Medana debería entrar porque la ciudadanía no quiera a Fábrega. ¿Eso qué significa? Que el Molirena promovería un proceso de revocatoria de mandato. Por sus intereses personales, estarían dispuestos entonces a revolver todavía más esto. Para tenerlo en cuenta. Otra cosa que me ha llamado la atención sobre la peleita de Fábrega con Judy es Blandón. Como si le hubieran dado pastillitas estimulantes para tuitear, diciendo que en su gobierno nunca perdieron tiempo en intrigas, palaciegas ni en chiquichows. Hoy exalcalde ya se le olvidaron sus diferencias con Raisa Banfield, sobre todo cuando ella recogió firmas para ser alcaldesa por la libre. Que no hayan sido diferencias tan públicas no significa que no las hubiera habido. Saludos. Y siguiendo con la alcaldía, la ciudadanía va a tener que activarse otra vez. Ya no solamente es el mercado del marico que quiere hacer fábrega al lado del que ya existe. Ahora es el plan de ordenamiento territorial que está trabajando capaz con el municipio sin consultar a la ciudadanía. O sea, eso es ser juez y parte. El gremio que agrupa a los responsables del desorden urbano que tenemos reorganizando el plan de ordenamiento con las autoridades. ¿Qué están buscando? ¿Mejorar ellos, sus prácticas o ver cómo ganan más con la anuencia de las autoridades? Es increíble cómo este alcalde está dañándolo todo, pero todo. Yo de verdad esperaba que en la conferencia de prensa de ayer recapacitaran y nos liberaran los fines de semana. Tenía esperanzas. ¿Por qué? Porque los números los justificaban y el clima también. Pero no. Siguen tomando las decisiones a la bulla los cocos con cero sustento científico. A veces pienso que nos guardan los fines de semana para que no haya protestas. O para castigarnos por ellas. En esa línea, como era de esperarse y se cantó aquí el lunes, ya los gimnasios se quejaron de que les avisaron dos días antes que podían abrir el lunes y obviamente en ese tiempo de cuarentena total no pudieron prepararse. Así que les va a tocar perder la semana, otra semana más y abrir el próximo lunes. ¿Por qué? Por la chambonada del minsa. ¿Quién compensa lo que pierden las empresas por los caprichos y las decisiones sin sustento científico? Nadie. En Japón nombraron al primer ministro de la soledad para abordar el cuidado de la salud mental ante el aumento de los suicidios. No voy a pedir un ministerio porque se inventan unos solamente para meter copartidarios y botellas. Pero aquí tenemos serios problemas de salud mental y no tenemos ni siquiera una ley de salud mental. Y eso es una verdad de la tristeza. Eira Ruiz dijo que ya había un cronograma de Pfizer para después de marzo. Cuando se le pidió el cronograma natural, dijo que es que no, que es que A, que B, que C. Que eso todavía se estaba haciendo. Porque claro, ante cualquier atisbo de transparencia hay que echarse para atrás. Ojalá así recularan cuando se asoma la corrupción. Hay algo que pasó medio desapercibido ayer y fue la declaración del omnipotente ministro Sucre que confirmó lo que no querían confirmar, que el acuerdo de contratación de médicos de Cuba es de país con país. O sea que no les están pagando directamente a los médicos como hasta Human Rights lo solicitó. Pero es más que claro que a este gobierno los derechos humanos ni le van ni le vienen. Y que las recomendaciones y exigencias internacionales los incomodan, los ofenden, pero no los mueven. Por eso estamos en cuanto a lista negativa sale. En lo que va del año se han dado 1.200 permisos para aporte y tenencia de armas. Y en 2020 se dieron 1.500. Si seguimos a este ritmo, vamos a terminar el año con 7.200 nuevos permisos de armas. Casi cinco veces más que en el 2020. ¿Vamos a terminar todos armados o qué es lo que es? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, la van a estar en todas las redes de MED como en arrobaflormistrachi, mi cuenta de Twitter.